Es por una usurpación de tierra en un terreno del Estado. Vino el director de bienes fiscales. Nada más que vamos en este momento a elaborarla y ya venimos a presentarla. Por eso, más datos en un ratito se los dan. ¿Qué es lo que denuncian? ¿En qué lugar? La usurpación se llamó un terreno en Anguilán, camino al aeropuerto, mano izquierda, que tiene título perfecto y es del Estado provincial. ¿Es ubicado más o menos donde lo conocemos, el Rancho El Diablo? Exactamente, enfrente. Y ese terreno, ¿quién lo usurpó? No sabemos. Todavía no sabemos. Venimos a hacer la denuncia contra alguien que alambro hay. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? No, no, es 100%. ¿100%? 100% más o menos. Pero más datos se los doy en un ratito cuando ya el director haga la denuncia en forma escrita y la hayamos presentado. ¿Quién es el director? El doctor Real de Tagui, el director de bienes fiscales de la provincia. ¿Y a partir de qué situación se genera? Y al ver que apareció un alambrado y no era el Estado quien lo había colocado. Entonces, eso es un acto posesorio que nosotros venimos a... Un intento de un acto posesorio que venimos a denunciar. ¿Hay otras situaciones parecidas acá en Chilecito? No por el momento. Si no, nosotros en el acto venimos y damos cuenta de ello. Gracias, Inglaterra. Muchas gracias.